Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Ricky Negri, hombre de Acrea. Un escenario bastante complejo, Ricky, pero ¿hay alguna posibilidad de acomodar, digamos, la cintura en todo esto? ¿Cómo se mira, digamos, esta problemática que tiene el sector en este momento? La verdad que hay empresas que... el contexto es feo. A pesar de tener unos resultados físicos en casi todas las regiones, no todas, muy bueno, de plata ni hablar, digamos, ¿no? Y de vuelta perdimos capital operativo, de vuelta gastamos más de lo que pensábamos, de vuelta le erramos en el escenario, con lo cual las empresas en todos los niveles y en todos los lugares están golpeadas, más o menos golpeadas. Lo importante de la situación de hoy y de la coyuntura de hoy es, primero, no esperar magia y, segundo, tener muy claro que hay empresas que pueden asumir muchos riesgos y empresas que no. Para ponerlo de un cuentito muy básico, si hay que cruzar un canal, ¿sí? Y tengo el agua por acá, voy tranquilo, ¿sí? Pero hay muchas empresas que están por acá, con el agua por acá y otra por acá. Con lo cual, la diferencia es chiquitita, pero las cosas que hay que hacer son completamente distintos, ¿sí? Y todos pensamos que estamos con el agua por acá, pero en realidad hay uno que andamos con el agua por acá después de tantos años, de 3 o 4 años muy malos desde el punto de vista de los resultados. Con lo cual, lo primero es definir bien cómo está la empresa y esto tiene que ver con la plata, cómo están los accionistas, el resto de los dueños. Recién escuchado, no le puedo explicar recién ahora a mi hermano, mi tío, mi primo, mirá, la campaña pasada no fue mal, ¿sí? O sea, hay que trabajar bien. A ver, si arranco de ahí, ya arranqué complicado, ¿no? Estoy perdiendo 2 a 0. Entonces, primero cómo está la empresa y después ver los distintos escenarios que tenemos, si te sirven para sobrevivir o te mandan abajo el agua. Y si te mandan abajo el agua, ser bastante cauto, porque por más que tengamos altísimas expectativas, las cosas nos van a cambiar de un día para otro. ¿Y cómo manejamos las variables, digamos, no? Que todo es variable, pero muchas veces los establecimientos de política, el escenario, digamos, comercial, ¿cómo manejás ahí la variable que no es tan fácil? A ver, el productor puede manejar muy pocas variables. Si siembra, no siembra, como siembra, con plata de él, con plata de otro y con qué nivel tecnológico. Todo lo demás es dato. ¿Sí? Obviamente, cada uno tiene su corazóncito, piensa que va a pasar una u otra cosa. Pero las variables que podemos manejar son relativamente pocas y una importante de esas es qué riesgo estoy dispuesto a asumir en un año como este. Y lo demás es mirar muy bien la cancha y no mentirse a uno mismo cuando uno mira la cancha y cuáles son las alternativas. Y años como este que el productor queda descalzado prácticamente. Hay gente que está desfinanciada y está golpeando algunas puertas y otra ni golpea la puerta porque está más complicado todavía. Está por eso. Vuelvo al ejemplo del arroyo, digamos. Uno tiene que cruzar y ahora está fresquito, nadie nos queremos mojar, pero hay algunos que andan con el agua por la rodilla y otros que andan con el agua al cuello. Los dos no pueden tomar las mismas decisiones. Claramente hay cosas distintas para hacer. Lo que a mí sí me da pena un año como este es que la rotación paga los platos rotos, la tecnología paga los platos rotos, con lo cual hay muchas cosas que no me gustan, digamos. No está para andar jugando. Tal cual. Y otra vez el Tata Dios acordó porque si no fuese por la lluvia estos rindes que tenemos no hubiesen estado hoy en el escenario. Si no fuera por la lluvia ni vos ni yo estaríamos acá. Claro. Un gusto, gracias. 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 ¡No!